Morirás en tres días. Se le dará por desaparecido cuando lleve 24 horas como tal y no cuando se le pierde de vista por un par de horas en una fiesta. ¿No te cabe en esa cabezota de poli que aquí está pasando algo? El mensaje os daba tres días. Hoy es el tercer día. El mensaje os daba tres días.